Hay un movimiento, hace dos años y medio, voy a contarlo, de seguirme a los teatros, romper los teatros, está todo grabado en video, salió en los diarios, todos los diarios sonales. Entonces parece que esta historia de rotular al periodista que no puede manejar, de tratar de ponerle freno desde algún ángulo, le dio el resultado menos conmigo. Entonces no me pueden callar y tratan de pegarme, pegarme, pegarme. La verdad es que esta mujer, ofreciéndole a una productora de Chiche Gelblum, ¿querés que vaya al piso? Pero no me manden auto porque ahora tengo. ¿Yo sabés quién soy? Soy la que denunció Bilardo, y yo soy la que denunció Bavia y Tecopar, porque este misógino, en su programa, dijo que yo seguramente era una petera, yo nunca dije eso. Yo lo único que dije con el tema Bilardo es que antes de escarchar una figura pública, hay que ir a la comisaría, hacer la denuncia, se tiene que comprobar, y después se habla, que no se puede salir alegremente a denunciar gente, porque sí. Quería decir esto porque qué raro que un medio que se dice libre como Clarín, o como Mitre, de otro periodista dice, ¿cómo está el aire? Y de, chicos, ¿ustedes se han cansado de ser mierda gente? De hacer investigaciones, de poner y sacar gobierno, de hacer mierda a la democracia, chicos. Un medio como Clarín, que ha estado a favor de la dictadura, a favor de todo el mundo, extraña, araña. Yo podría decir, ¿cómo un medio como Clarín, que fue colaboracionista del proceso militar, con unas tapas que daban miedo, puede estar todavía al aire? No sean así, también hay que ser un poco comprensivos, ¿no? Digo, por ahí les interesa. Pero a mí no me baja a la mañana el director de la radio lo que tengo que decir en un papel, y la línea editorial que hay que seguir. Yo soy libre, digo lo que quiero, además no hay nadie en las redes de los directores. Por eso mismo parece que da un poco de miedo el periodismo libre en la Argentina. Parece que la libertad de prensa da miedo. Y parece que, lamentablemente, y ahí va mi editorial, la libertad de prensa le da más miedo a la prensa que al público. Porque parece ser que cuando hay demasiada libertad de expresión, la primera que te censura es la prensa, ¿no? Los de enfrente. Es increíble. ¡Gracias!